rapidísimo entonces cómo estás súper bien súper bien cómo te sientes trabajar en méxico me encanta méxico estoy deseando ir a comer unos tacos ahora que quedo con un amigo a comer unos tacos qué padre y te vas a quedar en méxico si me ofrecen algo me quedo o vuelvo te has enterado en hablar de tu problema con papá con todo lo que ha sufrido con tu hijo es un tema demasiado recurrente he dicho muchísimas más cosas mucho más interesantes oye como yo es tu relación con tu hijo cómo logras mantener ese amor es mi hijo yo quiero y lo normal creo que es lo normal chicos estamos festejando el día de muerte aquí en méxico como recuerdas a susana los amantes bueno pues con 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 tristeza no porque bueno todo el mundo que se va antes de tiempo como por el caso pues también me acuerdo mi padre y de muchos muchos ya demasiados amigos que ya no están siempre tuve buena relación con ella desde hace muchísimos años mucho antes de de tener problemas con la hija desde el siglo pasado del 98 que la conocí trabajando en españa como una madre para ti bueno eso tampoco tengo una madre yo estupenda pero era una amiga una amiga una amiga durante mucho tiempo comer tacos de alguna manera ahora que estás en méxico te gustaría poner alguna ofrenda o algo a qué te refieres como las tradiciones de los mexicanos con las que me encantan me encantan porque las veo también me encantan los contrastes mexicanos y la intensidad con la que se celebra estos días que para algunos muy tristes pero aquí se celebra como con alegría y bueno pues eso no parece que con ilusión como siempre y deseándoles lo mejor muchas gracias gracias